El frío viento de noviembre, el colorido, el olor del incienso, las familias reunidas y la luz de las velas inundaron el Panteón de San Baltasar durante la madrugada de este 2 de noviembre. Porque como parte de la tradición en esta Junta Auxiliar, cientos de familias acudieron para reunirse con sus fieles difuntos. A partir de que mi papá muere, pues hemos tratado de venir a acompañarlo en estas fechas y sabemos que ellos solamente mueren cuando nosotros nos olvidamos de ellos. Pero ellos nunca mueren en nuestro corazón. Siempre tenemos los mejores recuerdos. Hubo quienes con un camino de flor de Cempasúchil señalaron el trayecto para aquellos que se nos adelantaron en el camino. Y otros que con música también marcaron el andar de sus familiares que ya no están en el plano físico. Es hermoso, es una sensación, no sé, es increíble porque de una u otra forma estamos cerca de los seres que amamos. Y de verdad es como una fiesta porque si se da cuenta, pues la gente viene con comida, con música, pues trayendo un poquito de alegría a las personas que tanta alegría nos dieron en vida. Las cruces, veladoras, arreglos florales y las guitarras, incluso las bocinas, fueron parte de la celebración para así recordar a quienes ya no están con nosotros. Y ante el frío tampoco podía faltar el café, el ponche o incluso un fuertecito. Traemos café, traemos ponche, también un poco de comida para estar aquí conviviendo un rato durante el transcurso de la noche. Prácticamente no nos quedamos hasta el amanecer, pero sí nos quedamos un buen rato en la madrugada. Y es que sí, es un ambiente de fiesta, pero también un ambiente de mucho respeto de parte de los asistentes. También cabe destacar que, bueno, muchos de los asistentes de estas familias, bueno, pues no se quedaron a velar toda la noche, nada más dejaron algunos adornos aquí en las sepulturas de sus familiares. Cabe destacar que este panteón mantuvo abiertas sus puertas durante toda la madrugada y así se mantendrá a lo largo de este 2 de noviembre para recibir a miles de asistentes. Por su parte, los poblanos viven en carne propia una lluvia de emociones donde el amor, la nostalgia y la alegría predominan en todo este festejo. Pues yo recientemente perdí a mi mami, mi papi también, no tiene mucho y pues sí, como dice, son sentimientos encontrados, cosas que pues sí quisiéramos que estuvieran con nosotros, ¿no? Pero pues sí los abrazamos con el corazón, con el pensamiento, los honramos con todos los recuerdos que ellos nos dejaron. Con imágenes de Emanuel Botello, Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.